¿Cómo se visibiliza la información pertinente para la toma de decisiones? Visibiliza información pertinente para la toma de decisiones. Por ejemplo, para mí como académica me permite conocer qué están haciendo en otras ciudades, tener información estadística más o menos actualizada y referentes académicos también para saber hacia dónde hacer investigación o intervención, desde mi referente como profesora e investigadora. Pero también para la ciudad permite saber para qué nos sirve invertir en cultura. Aquí en Cali debemos trabajar más en red, es una debilidad que tenemos, hacemos muchas cosas muy buenas, pero nos falta hacer más encadenamientos. optimizar los esfuerzos que tenemos. Me voy con una gran experiencia que fue la de Buenos Aires, me gustó mucho el concepto de distritos y creo que podríamos pensarlo para nuestra ciudad. También me voy con la reflexión de que somos más cada vez haciendo procesos de desarrollo y que la cultura no significa pobreza o hambre, se puede tener un pensamiento administrativo y de impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!